Buenos días, me presento. Mi nombre es Christian Caiche, estoy en la institución Martín Lutero. Estoy en cuarto año de básico para Adeloa, con la Miss Erika Chiquito. Les voy a presentar mi proyecto de gastronomía, preparando un rico y delicioso mosaico. Los ingredientes que voy a utilizar son leche evaporada, leche condensada, gelatina de varios sabores. Por aquí tengo de limón, fresa, uva, manzana, chicle y grenatina. Por aquí tengo agua caliente, agua fría y molde. Y para mi decoración voy a necesitar chantilly, con chispitas de chocolate. Ahora sí vamos a preparar. Bueno, les comento cómo vamos a preparar paso a paso este delicioso mosaico. Lo primero que vamos a hacer son las gelatinas. Las vamos a picar en cuadritos, pero por separado. Luego vamos a licuar la leche evaporada, la leche condensada, con la grenatina. Una vez ya hecho esto, vamos a elegir el molde. Yo elegí esta copita para mi presentación. Pero usted puede elegir el molde que usted desea. ¡Listo! ¡Vamos a la obra! Voy a comenzar con mi gelatina de sabor a uva. Vertimos todo el sobre. Ahora vamos a ponerle agua caliente. Con mucho cuidado para no quemarle. Ahora sí vamos a batirla, a mezclar, perdón. Es muy importante que el agua debe de estar bien caliente para que se disuelva todo. ¡Mmm! ¡Está delicia! ¡Está quedando bien! ¡Qué deliciosa está quedando! Ahora vamos a echarle un poco de agua caliente. y ahora seguimos mezclando está quedando deliciosa bate, bate, bate chocolate, bate, bate chocolate, bate, bate, bate chocolate es muy importante que no queden grumitos porque si quedan grumitos tienen que chequear que no queden grumitos porque si quedan grumitos quiero decir que todavía no está si ya no tienen grumitos es que ya está bate, bate chocolate mmmm delicia Ya, ahora sí, yo lo voy a vaciar en este charol porque recuerden que debemos hacer las cuadrillas. Perfecto, y a mí se me hace más fácil aquí. Ahora la vamos a meter a la nevera y seguimos con las demás gelatinas siguiendo el mismo procedimiento. Hola, yo tengo las gelatinas cuajadas. En este momento voy a picar la de limón. Gracias. 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 Listo. Ahora con la de limón. Perdón, con la de uva. Listo. Ya tenemos nuestras gelatinas en cubitos. Ahora vamos a licuar la leche condensada, la leche evaporada y la grenetina. Vamos a comenzar. Leche condensada. Perfecto. Ahora vamos con la leche evaporada. Ahora con la grenetina. Esta gelatina ya está hidratada. Esta grenetina ya está engasada. Listo. Esto lo tenemos que tener bien recuadra. Vamos. 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 Como se darán cuenta, ya estamos terminando nuestro mosaico. Aquí tengo la leche evaporada con la condensada. En cada copa he puesto los cubitos de la gelatina. Ahora los vamos a rellenar. Estamos rellenando todito. Y ahora vamos con la otra. Ya lo rellenamos. Ahora sí, ya quedó riquísimo. Y así fue como me quedó mi postre. Espero y les haya gustado. Me despido. Bendiciones. Bye, bye. Bye.